Para actuar como frente Para que el agropecuario pueda ser examinado y valorada la decisión de retirarlo del tratado libre de comercio Temas que compartimos y que hoy vamos a tratar Quiero agradecer la generosidad de los compañeros y compañeras senadores del PRD Por permitir incorporarme a su bancada Esta es una propuesta que contempla justamente el que hacer en caso de que haya un gobierno de coalición Se podrá tener mayoría absoluta, no la mayoría calificada que ocupamos para la reforma de la construcción Se abre la sesión del jueves 7 de septiembre Que limitan y reglamentan la acción gubernamental El gobernador no había tenido acercamiento alguno con la ciudadanía ni con los municipios de la entidad Nosotros esperamos una señal de quien tenga la capacidad de cumplir con el acuerdo Hoy el gobierno ha sido arrinconado y obligado a sentarse a negociar E invitar de manera muy respetuosa a los presidentes a que podamos ponernos de pie Para guardar un minuto de silencio por nuestros paisanos que fallecieron en los hechos de esta madrugada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!